Cuchi Fresa, me encanto singular Eres mi risa, mi sueño al caminar Amado Punchi, en este va y ven Bailamos juntos, danza, vela, vela, sin frenesí Bajo el cielo pintado de amor Tú y yo, dos almas en fulgor Eres mi sueño, melodía risueña Juntos pintamos el lienzo de nuestra risa buena Yo soy tu amado, tu eterno sol Y en esta pista de la vida, nuestro propio crisol Eres mi alegría, mi nota musical En este concierto del amor, el principal Cuchi Fresa, me encanto singular Eres mi risa, mi sueño al caminar Amado Punchi, en este va y ven Bailamos juntos, danza, vela, vela, sin frenesí Caminamos de la mano, paso a paso Cuchi Fresa, me encanto singular Eres mi risa, mi sueño al caminar Amado Punchi, en este va y ven Amado Punchi, en este va y ven Bailamos juntos, danza, vela, vela, sin frenesí Bajo el cielo pintado de amor Tú y yo, dos almas en fulgor Eres mi sueño, melodía risueña Juntos pintamos el lienzo de nuestra risa buena Yo soy tu amado, tu eterno sol En esta pista de la vida, nuestro propio crisol Eres mi alegría Cuchi Fresa, me encanto singular Eres mi risa, mi sueño al caminar Amado Punchi, en este va y ven Bailamos juntos, danza, vela, vela, sin frenesí Cuchi Fresa, me encanto singular Eres mi risa, mi sueño al caminar Amado Punchi, en este va y ven